El edificio que actualmente acoge la Biblioteca del Estado en la calle Juan Bravo y que, como saben, fue de titularidad municipal y fue cedido en los años 40 al Ministerio de Educación para que se convirtiera en la actual biblioteca pública. Allí habrá una sala de estudio concebida para el casco histórico y para los ciudadanos que lo necesiten. Será la Biblioteca Municipal, que funcionará, como he comentado en otras ocasiones, en red con la pública, porque estará peor dotada, pero ofrece un servicio básico porque cualquier persona puede ir allí, solicitar un libro y que se lo traigan desde la otra dotación bibliotecaria principal. Y también los clubes de lectura de la ciudad. Hemos aprobado inicialmente, es la aprobación inicial, un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento adquiere terrenos en el Valle del Eresma. Se trata de una parcela de unos 757 metros cuadrados que está en la margen del río Eresma, junto al río, que forma parte de ese espacio de la Alameda paseable habitualmente por los ciudadanos y que, sin embargo, no es de titularidad municipal, es de titularidad privada. Esta es una actuación que está dentro de una línea de actuaciones que va a emprender el Ayuntamiento con el fin de alcanzar la titularidad de diferentes parcelas en espacios muy sensibles, en espacios protegidos, con un objetivo claro, y es que no vuelva a suceder lo que ha sucedido con el edificio de San Marcos 25. Es decir, tenemos que prepararnos para el futuro. He visto que hay una partida para proyecto destinada a la construcción del Instituto de San Lorenzo, que está dentro de los compromisos del presidente Herrera y del consejero de Educación en las reuniones que mantuvimos, porque el grueso de la inversión ha de concentrarse en los dos años siguientes, en 2016 y 2017. He visto que no ha sido una sorpresa, porque así me lo habían comunicado o no se habían posicionado en las reuniones mantenidas, que no hay una partida para la segunda fase del campus universitario María Zambrano, vital en esta ciudad. Lo sabíamos, pero no por eso deja de causar disgusto. Aparecen también 342.000 euros destinados a la cesión de la avenida de la Constitución, que, como saben, es la cuantía que tiene que abonar la Junta necesariamente por ley, al cedernos esta vía principal en la que no se ha invertido un euro en más de 30 años. No hay ninguna partida para la estación de autobuses que yo, vamos, no admito otra posibilidad. Tiene que estar en alguna partida genérica, porque hay un compromiso del presidente Herrera y del propio consejero de Fomento, y los técnicos están trabajando conjuntamente. Y luego, yo sí que tengo que decir que tenía el compromiso por parte de la consejera de Cultura de mantener una reunión antes de que se aprobaran presupuestos para materializar o dar forma a ese compromiso del presidente Herrera de un mayor respaldo económico al proyecto cultural de Segovia, y yo he solicitado la reunión y la ha reiterado esa solicitud en varias ocasiones, y de momento no hay respuestas. Espero que la conceda a continuación y que me comente o me cuente que ha recogido el compromiso del presidente Herrera en esas partidas genéricas que siempre los responsables del Partido Popular dicen que no están provincializadas. Es decir, lo que yo veo es que desde hace 10 años Segovia está a la cola en inversiones de la Junta de Castilla y León y sigue estando a la cola.